hola feliz domingo hoy con una historia que yo creo que te va a interesar no sé estábamos buscando un poco sobre la historia de inglaterra llegamos a londres y nos encontramos con un personaje que ha sido muy conocido y que realmente cambió la historia de londres por lo menos respecto al cuerpo de policía él es si robert piel si robert piel había estudiado las mejores universidades instituciones le había ido muy bien su padre era un experto en textiles además conocía muchísimo sobre la industrialización que estaba de moda y de ahí bueno él tenía todas las bases para empezar a pensar en una policía metropolitana pero distinta que no fuera la misma que fuera armada como en otras ciudades grandes del mundo él apeló también al parlamento y hasta 1829 fue considerada la policía metropolitana de londres esta policía la cual él dirigió y que además él después fue primer ministro cinco años después de esto en ese momento era ministro del interior pero cuando la dirigió fue tan conocida y además ustedes hoy la conocen además estos policías que tienen un casco medio curvilíneo que son tan agradables que a veces se lo prestan a los turistas y que visten de azul de azul para no ser esa policía llamativa agresiva muy militarizada que no querían era precisamente la policía inicial de londres a esta policía la llaman los pobres desde esa época hasta el día de hoy porque a los roberts les decían pop para tratarlos con más confianza y como esta policía inspiraba toda la confianza con la comunidad pues la llamaron pobres incluso que en irlanda del norte creo que les dicen pilas debido a él a este gran personaje y este personaje también ubicó a la policía en el siguiente número que les voy a dar ustedes van a londres lo pueden visitar en el 4 de whitehall place quedaba atrás el patio de the great scotland yard y era nada más y nada menos que el sitio donde en la época medieval en un patio fantástico espectacular donde en la época medieval la realeza escocesa iba precisamente y ahí tenía sus palacios para visitar londres así que ahí quedaba les cortan ya estos eran los principios de una policía que hoy conocemos y que también no tenía ni se ha destacado por las armas ni por el fuego ni por la agresividad muy por el contrario es una policía que aunque ha vivido también la violencia ha tenido que enfrentarse a una comunidad de una manera más cívica y hoy por eso recordamos esta historia de los que son tan conocidos o los pilas en irlanda del norte para contarles de dónde surgió este nombre y de dónde también aprendemos a conocer a este gran scotland yard que después se cambió de sitio por supuesto en su edificio nuevo decidieron conservar este nombre inicial quedaba atrás de la realeza y de uno de los palacios de la realeza escocesa está la historia de domingo interesante espero que te haya gustado y vamos a seguir encontrando estas historias con contenido para nuestras redes sociales para mantenernos distraídos siempre un domingo cuando por ejemplo hace frío o hace calor donde estés tengas la oportunidad de aprender o de recordar algo que os lo he enseñó a ser preparado y de amigos que me ha gustado para que te siquiera de vosotros gente que te he conocido a mi mamá que te he conocido muy bien en mi mamá que te he conocido a la